La suspensión de las garantías constitucionales implicaban una censura a las informaciones transmitidas por la radio y publicadas en la prensa en todo el país. Por eso nada tiene de extraño la aparición de partes oficiales como este, aparecido en la edición del 3 de agosto de 1957 en el periódico local La Correspondencia. A partir de entonces se hizo habitual la divulgación de comunicados emitidos por el Estado Mayor del Ejército en las que se daba cuenta de las bajas sufridas por los insurgentes, quienes a juzgar por los que redactaban estas notas siempre llevaban la peor partida. El devaneo diplomático provocado por las declaraciones del embajador norteamericano A. Smith a propósito de la represión en Santiago de Cuba, continuaba siendo comidilla en todos los espacios informáticos. En cuanto sin fuego se conocía a través de la correspondencia que sería sede de la Asamblea Nacional de Pedagogos en los días finales de mes, un otorgamiento que quizás pudiera parecer casual, pero que no podía desvincularse del propósito del Magisterio Cienfueguero de dotar a la ciudad de un nuevo local para su escuela normal para maestros, al margen del apoyo oficial. Una obra que a finales de año todavía permanecía inconclusa. Una nota de interés local aportaba también ese día el periódico La Correspondencia al promover el reparto residencial Playa Alegre como una de las bellezas de Cienfuegos en franco proceso de urbanización. La canícula imperante en la ciudad en pleno mes de agosto recomendaba el solás en lugares como este, a la vera del litoral. Solo que para el cronista eran las familias más distinguidas, quienes podían refugiarse horas enteras en la barriada de moda. Faltaban 32 días para el 5 de septiembre.